hola queridos suscriptores bienvenidos a su canal noticias bomba les invitamos a seguir nuestro canal para que no se pierdan ningún vídeo con el mejor contenido de las noticias y el entretenimiento luto en el cine y la televisión fallece una gran actriz quien compartió créditos con clintia estuod y silvia pinal este lunes en una región de su natal españa la madrugada de este 7 de febrero de 2022 falleció margarita lozano en su casa en puntas de cal negre en el municipio murciano de lorca fue diego jose mateos el alcalde de esta localidad quien dio a conocer el deceso de la celebridad a los 90 años lamento profundamente el fallecimiento del actriz margarita lozano que nos deja esta mañana a los 90 años a la que siempre estaremos muy agradecidos por llevar el nombre de lorca su querida tierra por todo el mundo y hacerlo siempre con tanto orgullo mencionó en su cuenta de twitter por su parte simón ángel ross amigo cercano de la actriz mencionó que tuvo una muerte serena su corazón se ha ido debilitando poco a poco no ha sufrido mencionó a los medios de comunicación local la famosa de origen español logró consolidarse como una figura del cine de su país trabajando con directores como luis buñuel y miguel narros posteriormente con el apoyo del productor carlo ponti se mudó a italia donde se consolidó como una estrella al lado de cineastas como mario camus sergio león y pier paolo pasolini entre otros tras contraer matrimonio con alessandro magno y tener un hijo decide retirarse un tiempo para vivir con su familia en áfrica en la década de los 80 retoma su carrera profesional con la cinta la noche de san lorenzo continúa con filmes como caos la misa ha terminado el manantial de las colinas el caso moro y lorca muerte de un poeta por mencionar algunas combinó sus participaciones en el séptimo arte con su trabajo en teatro así realizó el montaje seis personajes en busca de autor dirigida por miguel narros su último trabajo en las tablas fue con la casa de bernarda alba que llevó a cabo de 2005 a 2007 siempre le estaremos muy agradecidos por llevar el nombre de su tierra por todo el mundo ha dicho el alcalde de lorca diego josé mateos la capilla ardiente se instalará en la casa de los sanos por deseo expreso de la familia vas en su tumba gracias por ver este vídeo no olvides suscribirte darle like y compartir